Tenemos cambios a una carta y esto está haciendo que muchos piensen que podría venir más soporte en una futura caja Además que podrían llegar grandes cambios a habilidades, el cual cambiará el curso del juego Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y antes de empezar el video, quiero agradecer al nuevo suscriptor de Twitch, JTM, muchísimas gracias por ese gran apoyo Y también agradecer a Unwari y a Giovanni por seguir con sus suscripciones Muchísimas gracias por ese gran apoyo, les mando un gran saludo, al igual que todos los miembros del canal, tanto de YouTube como del Twitch Vale, entonces empecemos con lo que es de este video Primero que nada, en el juego ya nos han anunciado que van a cambiar un poco cómo están escritas las cartas Ahorita solamente ha sido para la carta de Thor, señor de los Aesir Y bueno, la verdad es que el texto no hace un gran cambio de lo que es la carta en sí Y ah, por cierto, antes de mencionar esos cambios, me agrada que ya hayan puesto así una tabla comparativa La verdad es que odiaba cuando comparaban de que el texto simplemente decía antes y todo el texto de la carta Y luego decía después abajo y todo el texto de la carta La verdad es que era muy mal comparar así las cosas Entonces, de esta manera se puede comparar muchísimo mejor Espero que siempre lo hagan así Vale, entonces, ¿qué hubo cambio de esta carta? En primer lugar, algo ya muy común en las cartas Que ya en lugar de decir dos o más monstruos Ya dice dos y el símbolo de más Es exactamente lo mismo Pero esto es para ahorrarse un poquito de texto Y luego de eso, el siguiente cambio es por aquí Durante la end phase Aquí ya dice una vez por turno durante la end phase Igual viene siendo un poco lo mismo porque es de solamente la carta en sí También más abajo viene si es destruida por una carta de tu adversario Y aquí especifica, ya sea en batalla o por efecto de una carta Da igual, significa que sí o sí tiene que ser una carta de tu adversario Entonces igual, simplemente se ahorran un poco más de texto Al final viene siendo exactamente lo mismo Queda exactamente igual la carta Por cierto, estos cambios serán a partir de la versión 6.2 Y que estará disponible entre el día 28 y el día 30 de noviembre Vamos a hablar un poquito más de esto después Pero, primero mencionar sobre la carta Muchos están especulando de que, ah, podría llegar una nueva caja que tenga soporte Para los nórdicos Y sí, podría ser ya que hay varias cartas que nos hacen falta Casi todas son del OCG Pero hay algunas que son específicas para los links Bueno, creo que nada más es una carta aparte del monstruo link que tienen Corríjame si me equivoco Y eso deja solamente, bueno, casi Solamente las cartas del OCG Las cuales estarán viendo en pantalla en estos momentos Pero la verdad es que no hacen mucho más que esta carta mágica Y bueno, hay un monstruo que busca las cartas mágicas Esta creo que es la única que le podría dar un buen soporte De ahí en fuera, no creo que hagan la gran cosa Y por eso mismo siento que no creo que la metan por el momento Hasta que llegue la era link Y metan ahora sí también el monstruo link Junto con la otra carta que especifica los monstruos links en su texto Pero bueno, también entiendo el por qué la gente está pensando De que sí puedan sacar el soporte Y es que, pues, estos cambios La verdad es que lo han hecho muchísimas cartas en el TCG Entonces, ¿por qué cambiar esta única carta en Duel Links? ¿Por qué no cambiar varias de las cartas que ya tenemos? Pero bueno, ustedes miran en los comentarios ¿Creen que van a salir más cartas nórdicas? ¿Piensan que no? Y otra teoría que podría hacer Es que, bueno, ya saben con las versiones Casi siempre llega también una banlist Justamente al terminar la Copa KC Lo malo es que es justamente el día 28 Entonces, pues, no creo que avisen y actualicen en ese momento, ¿verdad? Entonces, lo que podría hacer es que Después del día 6 de diciembre Ahora sí, tengamos una nueva banlist Anunciada una banlist, más bien Y además de eso, tenemos un poco de cambios de habilidades En los Speed Dueles Que es la versión Isika de Duel Links, básicamente El cual, obviamente, como las habilidades también son cartas en este juego Pues le ponen unas erratas para hacer cambios de habilidades Lo interesante de esto Y que me dijeron una vez en un directo Es una regla muy específica Que es posible que llegue en un futuro a Duel Links Si es que es necesario Pero bueno, para ello Leeremos la carta de Cacoon of Ultra Evolution Bueno, la habilidad de Cacoon of Ultra Evolution Especialmente la parte donde dice Sacrifica un monstruo insecto que está equipado Para convocar de modo especial Otro monstruo insecto desde el deck Ignorando sus condiciones de invocación Lo mismo dice ya la nueva habilidad Invoca de modo especial desde el deck Un monstruo insecto Ignorando sus condiciones de invocación Nada más que ahora le agregaron que no puede hacer invocaciones normales o especiales De otros monstruos Bla 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 Entonces, lo que nos interesa aquí Es que en la parte de hasta abajo Vienen reglas generales De cómo funcionan las habilidades La que nos interesa más es la número 5 Activando una habilidad o carta de habilidad No empieza una cadena Y no es un efecto de cartas Por ende, cartas y efectos No pueden ser activadas en respuesta A la activación de una habilidad En DL también pasa lo mismo Eso quiere decir Cuando activas una habilidad Tu oponente no puede responder No es como cuando activas alguna carta O invocas un monstruo Que en el momento que haces una acción Tu oponente puede responder con alguna de sus cartas Eso viene exactamente igual Pero luego dice Cartas y efectos Pueden ser activadas Después De que se resuelva una habilidad Apropiadamente Y aquí es donde queda un poco raro Porque es como que Bueno, entiendo que no puedo activar Una carta en respuesta A tu habilidad Pero en el momento que termina dicha habilidad Ahora sí puedo activar Eso quiere decir Ejemplo Si usamos vinculaciones Obviamente no puedo activar Cartas en respuesta A la activación de vinculaciones Entonces activas vinculaciones Antes de que se aumente el ataque No puedo activar una carta en respuesta Pero en el momento que ya se aumentan El ataque tus monstruos Justamente al aumentarse Yo ya puedo activar Mis cartas en respuesta Y aquí es donde viene El ejemplo que están poniendo Si el Cacoon of Ultra Evolution Convoca de modo especial Un monstruo Luego de eso Jugadores pueden activar Cartas y efectos Como cualquier otra invocación Como cartas Agujero de trampa Exclusa Y agujero de trampa Adhesivo Y esto Si es un gran cambio En DL La habilidad Más común y corriente Que tenemos Que invoque Monstruos Es la habilidad De Blue Eyes El cual cambia Un dragón blanco De ojos azules Por el alternativo Obviamente Como la activación De la habilidad No permite Al oponente Activar nada Tú puedes fácilmente Activar el efecto Del alternativo Y destruir una carta Asegurado En comparación A que si Tú invocas de manera Especial Al alternativo Desde la mano Porque tienes otro Blue Eyes En el momento Que cae al campo Tu oponente Te puede activar cartas Como la Exclusa O corte de karma O lo que sea Impidiendo que uses El efecto del monstruo Entonces en ese sentido Las habilidades Serán un poco más poderosas Porque te permitirán Hacer todo Antes de que tu oponente Pudiera reaccionar Pero con este cambio Que ocurrió En el juego físico Equivalente a DL Pues ya podrían Activar cualquier cosa Eso quiere decir Cae tu Blue Eyes Y podrían activarte Un corte de karma Justamente antes De que puedas activar El efecto Del alternativo Ahora si La pregunta ¿Podría llegar esto A Duelings En algún momento? Pues si Siempre va a quedar Esa posibilidad Que usen esto Para limitar Alguna habilidad Pero creo que Solamente lo usarían En caso de que Alguna habilidad Llegar a ser Muy abusable Debido a que No se puede activar Nada en respuesta Digo Al final recuerden Que esto es el físico Y es muy diferente Creo que las habilidades No hay ninguna De que invoque Algo Desde fuera del deck O saque algo Desde fuera del deck Más bien Aquí si tienen que tener Las cartas físicas Y por lo tanto Se trata de una manera Un poco diferente Pero bueno Digamos ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso es todo Les voy a dejar Este enlace En la descripción Por si quieren leerlo Por ustedes mismos Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse Al canal Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil